Julián García Robles Vas, por favor Veamos Cámara 7, 1, 1 2, 1 2, 1, 1 Todo el mundo ve todo. Silencio. Cámara, grabamos. 7-3, primera. ¿Qué onda? Lo que quería decir es que yo cumplimos 15 años de casado y así quería pedirle si podría dejarme salir un poquito a algo. Los abuelos hacen cargo de los niños y me gustaría pasar una noche especial con mi marido. Entiendo. Ya he hablado con mis compañeras y hemos arreglado lo del turno para que hagan mi trabajo esta noche. Bueno, en ese caso puede usted salir cuando quiera. ¡Corte! ¡Corte! La práctica es que se le pones. Sí, 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 sí. Vamos a ver, hay que ver qué tal no es lo que sea. La cámara está allí, al fondo. Entonces el personaje se acerca, o sea, por fuera, se acerca el cristal, ¿vale? Y va del plano general tuyo a primer plano. ¿Vale? Noel. ¿Vale? El 있으니까. ¡Corte! Amén. Bien, porque está aquí que está más en sombra, más en luz, como todo el doble... ¿A ti le gusta ir? Sí, un pelín más atrás, pero está bien porque el contraste sale una parte más en sombra que otra y que eso queda muy bien. Bueno, si no, repítelo. Llévatelo para casa. Ya que la ha cogido, o sea, yo voy para casa. Este es Rubén, es el más cabrón de todos. Este es Rubén, es el más cabrón de todos. Bueno señores, son las 6 de la mañana, estamos aquí todos en Amor y Compaña. ¿Qué son las 6 de la mañana? Menos cuarto. No se nota. Mira las caras de la gente, no se nota, pero este es las 4 de la tarde. Ahí viene el que la ha cogido. Tú dices que estamos haciendo una noche americana. Que estoy muy mala, que esto no se me hace. ¿Cuánto algodón llevas aquí metido? Pues aquí llevo como 3 metros. 3 metros de algodón. Porque querían que tuviera la cara muy hinchada. No, no, hinchada llena. Y tengo, estoy muy mala. Trae que esto me ayuda. Esto me ayuda a mí. Menos mal que los vecinos así no me reconocen. Te estoy haciendo un plano guapísimo con las letras del Carrefour. Parece que avanzas hacia el destino del Carrefour, tío. Tu destino es trabajar en el Carrefour, Javi, lo sabes. Has hecho la maleta e ibas de viaje. Estás inmerso en... Estás inmerso en... En el consumismo. En el consumismo carrefouriense. Pero es que hay un problema. Dime lo que... Hay que joder ser de la fotito, eh. ¡Te cago en el S puta! Ser de la fotito... Yo es que creo que hasta el principal no sería necesario. Yo solo con el contra, porque date cuenta que la farola está haciendo ya de principal. Que las farolas alquilas o no alquilas va tú, ¿eh? Este... Yo creo que ya lo sabes, ¿no, Rubén? Es el plano general de los dos. Está uno a cada lado del banco. A ver, Jesús, vamos a ver los movimientos que vas a hacer. Entra. Hace un pequeño soñito. ¿Qué tal? A ver, pues, ¿ví? Puta madre, tú. ¡Corte! Vale, vale, vale. No, vamos a hacer otra, vamos a hacer. ¿Vamos a hacer otra? Sí. ¿Pasa algo y yo? No, no me pasa nada. ¿Qué tal el turnito? Tranquilo. Como siempre. Tu puta madre el turno, no sé. Bueno, hasta mañana. Vale, buenas. Vámonos. Vale, buenas. Vámonos. Vámonos. ¿Qué pasa, Blanco? Hostia, un tali, tío. Un tali rojo. Eso quiere decir que me está grabando, tronco. Ya te digo. Es que he estado con y mañana queda otro día de rodaje, ya ves. ¿Qué pasa, campeón? Esta tarde ya tomas de entrenamiento. ¿Qué? Esta tarde te llevas a tu madre a entrenar, ¿vale? Vale. Vale, papá. Vale, papá. Vale, papá. Campeón. Esta tarde te llevas a tu madre a entrenamiento, ¿eh? Vale, papá. Vale, papá. Vale, papá. Vale, papá. Finso de출. Pues para doble C� S,"R coins northeast", eh. Vale, voy a poner por poder. Vale, estamos un poquito de calentamiento por nosotros. Bien sabemos spouse destroza eso. O Puis. Perdona, doctora, ¿puedes decirme cómo he ido todo ahí dentro? ¿Usted es? Julián García Robles, el marido de María Eularia, ¿verdad? Sí, soy yo, pero ¿puedes decirme cómo he ido todo? La intervención no ha sido fácil. Había algunas contusiones peligrosas, pero hemos podido eliminar los coágulos. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza, que fue lo que con toda probabilidad le provocó la pérdida del conocimiento. Pero María es una mujer muy fuerte y se ha recuperado más rápido de lo habitual. Dos, uno, primero. No le hace falta porque es usted estéril. ¿Cómo puede decir eso? Son los resultados del seminograma. Su esterilidad se debe a una vieja lesión en los tubos seminíferos. ¿Una lesión? Se verá, es una lesión muy común. Cortamos los tubos. ¿Qué pasa con mis cuatro hijos? Me temo que esa pregunta se la debe hacer a su mujer. Qué cara. ¿Qué pasa con mis cuatro hijos? Me temo que esa pregunta se la debe hacer a su mujer. No me importa. No me importa. No hay veces, pero no hay veces. Pero no hay veces. Pero no hay veces. Esto es todo aquí, antes. No, no se me lo voy a las patas. No, tío. Pero no lo tengo. ¿Cómo comí? Pues yo me he comido dos dulces en el horno santaulal, ¿eh? Que no se os ato un guitarra ni una chuma, ¿eh? Qué nerviosa. Qué nerviosa. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a ver, yo estoy así, ¿no? Entonces hago así. No me rompas la cristalería, por Dios, me la regaló la suegra. Ahora me pego porque he roto la cristalería. Ahora me pego porque he roto la cristalería. Ahora me pego. Ahora me pego porque he roto la cristalería. Ahora me pego porque he roto la cristalería. Ahora me pego porque no te ha gustado nunca la cristalería. ¿Qué pasa? Te lo has cargado, se ha cargado mejor a darte. Este es el de iluminación, ¿sabes? Y el otro también va ahí, al lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Portiguista? ¿Para lo humana? ¿Para lo humana? ¿Para lo humana, eso? ¡VT, la prima! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese es el de iluminación! ¿Cómo que ayudante? ¡Director de foto! ¿Sí? Buenos días. Julián García Robles. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Soy el doctor Carvajal. ¿Eres el padre de nuestros hijos? ¿O acaso son varios, eh, porfa? Dígame. Verá, antes que nada, quiero pedirle disculpas. ¿Disculpas? ¿Por qué? ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Fíjese, el pobre hombre acudió por un problema de esterilidad y no vea lo contento que se puso al creer que era de nuevo fértil. No, no, no entiendo. Pues que el que es fértil es usted. Julián, ¿qué te pasa? No, no. No, no. No, no. ¿Qué? Después de tantos años... Ay, ¿qué dices? Es el... Es el palo de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto? Ay, pero ¿qué estás diciendo? Ay, por favor, Julián García. ¿Por qué estaba haciendo daño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Julián. ¿Me parece bien el martes? ¿Está ahí? ¿Señor García Robles? ¿En qué? ¿Señor García Robles? ¿Señor García Robles? ¿Señor García Robles? Así que usted se hizo las pruebas... para saber si era posible realizarle una operación de vasectomía, ¿no? ¿No quiere tener más niños? Bueno, creo que con cuatro ya he cumplido más que de sobra, ¿no? La verdad es que sí. A ver, tengo los resultados por aquí. Biopsia. Hola. Mira. Vemos ahí. Hoy me vuelvo con una compañera. ¿Con una compañera? Sí, salió a la misma. ¿Y dónde dejaron casar? ¿Los niños? ¿Te pasa algo y yo? Está bien. ¿Más corto, Lázaro? Sí, más corto, de que vean. ¿Qué tal? El turnito. Tranquilo. Como siempre. Por puta madre el turno, no sé. Ahora aquí subimos. Ahí, venido al coche. ¿Quiere que lo lleve a algún sitio? Luego déjelo. Acabo de llamar al cárcel. Pero tal si tardará. Venga, sube. Lo llevaré a casa. Si tendrá más tiempo... Esta escena, la montaje va cortada antes. O sea, nos sentamos para la parte que él cierra la puerta y vuelve y tal. Pasamos directamente a la panorámica. Le diré a Lola que anude el sancho. Lola que anude el sancho. A ver, tengo los resultados por aquí. Biopsia. Examen del líquido seminal. El resultado es mi último. Un saludo. ¡Un saludo! Gracias por ver el video.